Bueno, por fin vamos a probar el video cartridge de TURBOSOP Tenemos un video Sony de 4 cabezales mono Un Atari 800XL con el video cartridge insertado Para poder ver que es lo que está sucediendo El VHS estará conectado por RF a este televisor Y el Atari 800XL estará conectado a este otro televisor por audio y video Según las instrucciones tenemos que encender el Atari con option presionado Y le damos play al video El Atari se mantiene con pantalla negra Mientras el VHS comienza a reproducir sus rayitas Y salió el juego Presionamos stop en el video Y eso sería uno de los juegos Veremos si funciona o no Apagamos el Atari Prendemos el Atari con óptima retago Y ahí tenemos la oveja negra La carga es sumamente rarida Aunque he probado con varios videos y no es muy fiable Se cae bastante la carga Vamos a probar con uno más Ponemos pausa el video Apagamos el Atari Y ponemos un option apretado ¡Gracias! 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 Una vez que termina de pasar el segmento Se abre el mensaje Programa cargado Presiona stop en el video Y ahí uno se pone a jugar En el Atari Con el jueguito cargado Se demore superpoco Para la época de haber sido un gran avance ¡Gracias! Gracias.